miren qué bendición de mango y Lito ya está comiendo uno, Lito, Lito, Lito ay qué rico el manguito, miren qué bendición de mango aquí allá los mangos sirven como 4 la bolsita por 6 dólares en el fufurles y aquí miren qué ricura de mango, estamos llenando las picas de mango, miren y qué rico huelen estos mangos aquí recién caídos del palito, miren eso sí que algunos están como estos pa, están todos, a verles pero están buenos, están buenos estos mangos recién caídos del palo pero están como algunos, algunos están como reventados pa miren cuántos mangos Lito miren cuántos mangos hay allá mangueros listo vente estamos a la orilla de la calle aquí está en la calle el palito qué rico mangos aquí voy a recoger estos otros dos que me están dando ojitos aquí vente listo y así están los manguitos y aquí les dejo, miren cómo lo llevamos los manguitos yummy y así están los manguitos